En este bus de servicio público, de pasajeros y en varios automóviles, así como en una bodega perteneciente a una empresa de envíos, fue incautado el abundante material de fuegos pirotécnicos, que comercialmente asciende a los 15 millones de pesos. Incauta 34 mil unidades de fuegos pirotécnicos. Estos fuegos pirotécnicos son ingresados ilegalmente al país, al parecer de procedencia china de una fábrica que se llama Cuatro Golpes. Estos fueron interceptados en cuatro vehículos. La mayor, o 23 mil de estos fuegos, fueron incautados cerca a la redoma de la cárcel. Se incautan por no tener la documentación en regla para la importación de estos elementos, no ser transportados con las medidas de seguridad necesarias y no tener los permisos para su movilización dentro del territorio colombiano. Esto es antesala al plan Navidad preparado este año y con esto vamos a evitar especialmente afectación a nuestros menores de edad que siempre resultan quemados por el uso indiscriminado de estos fuegos. Además de los cuatro golpes, 1.081 unidades de voladores y una recámara de 25 metros eran transportados en un vehículo particular por la vía Alzulia. En ese mismo sector vial, en unas cajas de cartón eran transportadas 4.320 luces de bengala. Creemos que estos fuegos eran para el mercado local de la metropolitana de Cúcuta, para algunos sectores de acá del área metropolitana que hasta el momento no iban a ser comercializados dentro o fuera del departamento. En otro trabajo de la Policía Fiscal y Aduanera se incautaron 5.842 unidades de pequeños elementos explosivos que tenían como destino la ciudad de Bogotá e iban a ser enviados por la modalidad de encomienda. Estamos analizando la situación de un envío tipo encomienda que iba al interior del país. Se hace la prensión, la incautación de estos elementos por personal de Policía Fiscal y Aduanera, no lograron salir del departamento. Según las autoridades, a pesar de estar iniciando el mes de noviembre, ya se hace necesario activar el plan Navidad, que entre otras acciones contempla el seguimiento estricto a venta y transporte de pólvora y fuegos artificiales.